Ya, oye, oye mi vida, ¿recuerdas como nos conocimos? Doble A, L, C, L, V Escucha, yo si me acuerdo, dice, dice yo Hace mucho tiempo que te conocí, ¿quién nos diría que fui faller? Me acercaría a ti Me quedé ilusionado la primera partida que jugué junto a ti Luego empezamos a hablar, tan solo con tu hermosa voz yo me enamoré ¿Quién nos diría que llegaríamos a más? Te pregunté de dónde eras, me dijiste el salvador Al igual me preguntaste y da la coincidencia, éramos del mismo país Y que estábamos tan cerca, nos agregamos a Whatsapp Una amistad linda fundamos y nos enamoramos Y nos hicimos novios luego de unos días y meses de chatear Y luego vino lo más hermoso, nos íbamos a conocer Pasaron unos días y yo no se hallaba que hacer Por los problemas que me iba a tener Pero no me importó, decidí ir con todo por ti mi villa mujer Luego de unos días empezamos a ver Cómo le íbamos a hacer Para podernos ver Pero quién nos diría que hasta el destino juntos nos quedaría Que en el estadio de Santa Rosa nos veríamos Me quedé hipnotizado Porque nunca había visto tanta belleza Luego corrí hacia ti, te abracé y te besé Y desde entonces nuestra relación se ha vuelto la mejor Y sobre todo el angelito que tú has traído a la vida Sabes yo te aceptaré Siempre sea como sea Y esa princesita La amaré Si como que fueran mías Le doy gracias a Dios y a Free Fire Que me dieron la oportunidad de tenerte en mi vida ¿Quién nos diría que Free Fire me acercaría a ti? Me quedé ilusionado en la primera partida que jugué junto a ti Luego empezamos a hablar Tan solo con tu hermosa voz Yo me enamoré ¿Quién nos diría que llegaríamos a más? Luego de unos días empezamos a ver Cómo te iba a ver Pero ¿Quién nos diría que hasta el destino juntos nos querrían? ¿Y quién diría que en el estadio de Santa Rosa nos daríamos? ¿Qué puedo decir? Él es lo más hermoso que Dios me trajo a mi vida Y esta va para Alexandra De parte de Alexis Y este fue Enrique García Él quiere que sepas que siempre te amará 502 Número de mi país Chapín de corazón Número de mi país ¡Número de mi país! ¡Número de mi país!